He jugado bastante Advance Warfare en Xbox One, pero ahora vamos a probar Advance Warfare en Playstation 4. Os voy a dar un consejo chavales, quedaros hasta el final del vídeo, pero hasta el final, final del vídeo. Resulta raro estar en una cuenta diferente con un personaje nuevo y empezar desde cero, hombre ahí, nivel 1. Pero bueno, vamos a ver que sale y vamos allá. Bueno pues no está muy empezada, vamos allá, 0-0, vamos a ver la gente. ¡Qué gusto de verdad! ¡Qué gusto! Niveles bajos. Esto es Advance Warfare, de verdad, vamos a disfrutar de esta partida porque es de las pocas, por no decir la única, que voy a poder jugar con gente de nivel bajo. ¡Ah, de verdad! ¡Ah! Esto es un gozo, ¿eh? Jugar contra gente así, de verdad que os lo digo, que es un gozo. Vais a ver que bien sale todo y no creo que tenga que estar 84 horas grabando, como ya sabéis que está, con el skill base matchmaking. Además voy a poder jugar a Rush. Bueno, 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 esto va a ser un espectáculo. Así que nada, vamos allá, primera partida en mi mapa favorito. No creo que pudiese ser mejor y salir todo mejor aunque yo lo intentase. Así que digo, bueno tío, pues se ha salido en esta partida, vamos allá. Madre mía, tengo ganas, tenía bastantes ganas de probarlo aquí, ya os digo. Y no sé, de verdad, ¿eh? Con esta gente, son gente mala. No digo que todas las partidas deban a ser, deban a ser, deban a ser, deban a ser contra gente mala porque tampoco es así como funciona esto. Pero sí creo que en todas las partidas debería haber un, por así decirlo, un combo de gente. Gente buena, gente mala, pero no solo gente buena porque eso, no sé, sí es verdad que así está más equilibrado todo, por así decirlo. Que la gente juega contra gente de su nivel, pero eso no mola. Y me ha matado un tío, ¿eh? Me ha matado un tío que tiene toda la pinta de hacer más reverse boosting que Paquito, Paquito el Chocolatero. Porque si se llama YouTube tal y está a nivel 1, bueno, bueno, ese tiene más pinta de reverse boosting que nada en el mundo. Vale, 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 está ahí el tío ese. Vamos a intentar tener un poquito de aim digno y vamos a tirar una piña por ahí. Y a ver tío, a ver, a ver, a ver. Porque también ese es el peligro, ¿no? Como con el reverse boosting que hay en este juego, hay mucha gente que sí, que está en su primera cuenta, que hace reverse boosting, que no mola. Y eso, ¿no? Ya me está reventando, ¿no? En mi primera partida y tal. Y yo me voy a asustar un poquito como no empiece ya a reventar. Bueno, también hay que acostumbrarse un poquito al mando y todas esas cositas. Me han quitado aquí la triple, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa, vamos a tirar una piña random para allá. Y a ver si matamos a alguien con esa piña tan random. Que bueno, a veces también se mata a gente así. Y a ver qué nos sale, a ver qué sale. Esperemos que sea bueno. Por aquí hace bastante que no subía, un 2.0. Desde, y menos en Advanced Warfare, hace bastante, pero bastante, me refiero, bastante, bastante. Es ahí, vamos a pillar este arma de aquí. Ah, no, que no hay ningún arma. Periféctico, perfecto, perfecto. Ok, let's go. Están viendo por aquí. Aquí, compañero. Bueno, bueno, como te maté aquí también, con la pipita. Que no ha matado a alguien con una pipa. En este juego, creo que nunca jamás. Ok, perfecto. Pues, pues esto mola. Esto mola también, jugar con tanta gente mala de vez en cuando. Mola bastante. Te da la sensación como de ser el mejor del mundo. Que obviamente no, no, pero ahí está la sensación. A ver, me he quedado un poco perdido. Además, estoy jugando con un mando nuevo. Ya veréis eso, todo lo que os tengo que explicar del mando nuevo. Que, perdón, que me atraganto ahí. Y me muero del mando nuevo. Que sí, ahora os lo explicaré cuando termine la partida. Lo más segundo. Vaya doble aquí. Bastante chula. Y sí, es muy extraño jugar con tanta gente tan mala. ¿Vale? Esta gente es muy mala. Hay que admitirlo perfectamente. Y hay que admitir y ya está. Esta gente es malísima. Pero es que es así. Con este nivel de búsqueda, cuando eres nivel 1, pues te busca contra otros niveles 1. Y normalmente, dichos niveles 1 con los que te busca, pues son gente bastante mala. Son de sus primeras partidas. Por no decir, la primera partida que ellos juegan en Advanced Warfare. Y bueno, menos ese tío que me ha reventado. Suelen ser bastante malos. Pues la cosa es que estas rachas que yo tengo no son nada útiles. Porque sí, yo tengo aquí un Warbear. Pero ese Warbear no se pilota solo. Y paso de ponerme yo a pilotar un Warbear ahora en medio de la partida. Esa gente, tío. Por ejemplo. Oye, madre mía. Ya está. Nada más que añadir. Más que. Oye, tío. Vaya mancada he pegado ahí. Vaya mancada he pegado ahí. Vaya mancada he pegado ahí. 15-5, de verdad. De verdad que como no le damos un poquito más de caña. Es un poco ridículo, ¿no? Que la primera partida a que a ver si yo quiero tener un poquito más de proporción. También es verdad. O sea, a mi favor también. Que el mando influye bastante. Tengo menos aim con este mando que nada en el mundo. Pero simplemente porque es mando de Playstation 4. Y yo Advanced Warfare nunca lo juego en Playstation 4. Así que no. Obviamente, pues, tengo un aim más chuchurrido que nada en el mundo. Ah, no pasa nada. A ver. Tengo a alguien por aquí. Ahí está. Perfecto. Mola, mola, mola mucho la sensación de jugar contra gente bastante malita y tal. Aunque me maten bastantes veces. Me gusta a mí más jugar así a Rush. Que cosas de estas que no se pueden hacer. Ustras, menos mal que no he muerto. Cosas de estas tampoco se pueden hacer mucho jugando contra gente de tu nivel. Vamos. Perfecto. Aquí es ahí. Y va a salir uno por aquí. ¡No! Me ha matado a mí, tío. Pero ¿cómo me pueden matar? Bueno, no pasa nada. Estaba bastante tocado. También. También deciros que la conexión ahora me va genial. No solo por ser de Playstation 4. Que notablemente va un poquito mejor la conexión que en Xbox One. Es así. Simplemente va un poquito mejor la conexión en Playstation 4 que en Xbox One. Sino porque al tener más megas y tal. Pues la conexión me va mejor. Obviamente también. Así que eso también se nota. Y hace un cúmulo de que me va bastante bien la conexión. Jugando ahora aquí. Jugando no solo, ya os digo, por Playstation 4. Sino por la nueva conexión. Vamos a matar a este tío aquí. Y a su compañero que hay por aquí. O no tiene nadie por aquí. Bueno, bueno, bueno. Pues nada. Vamos a ancararnos por el respawn. Que tiene que haber alguien seguro. Si no hay nadie aquí. No sé. Me corto una uña. Parece que no hay nadie. De verdad. ¿Really? ¿O qué? Esto no es posible. Que no haya nadie en esta zona del respawn. No es posible. Yo creo que tiene que haber uno aquí. Y si lo puedo mirar pasando. Pues no tenía mucha pinta de que pudiese. ¡Bua! ¡Bua! Le he metido ese pavo. Bueno, y ese tío que no se enteraba. De que tenía alguien detrás. Vale. Cuando quede en pocas bajas para el final. Voy a tirar el Warbird. Que me apetece también tirarlo. Aunque sea manual. Me apetece tirarlo. Y ya os digo que no. No quiero tirar la torreta. Porque no sirve absolutamente de nada. Es una torreta que no se maneja sola. Y paso de perder tiempo manejándola yo. Uf. Mira, miren por aquí estos dos. Parece que estoy jugando contra bots. Esa es la sensación que me da a mí. Jugar contra esta gente. Que estoy jugando contra bots. Que bueno, sí. Es divertido y tal. Pero no sé. No te complica tampoco mucho la vida. Jugar contra esta gente. Es simplemente pues tirado. Está tirado jugar contra esta gente. Simplemente es eso. Y ya está. Otro Warbird más. De verdad. Esto es demasiado fácil. Sí es verdad que muero bastantes veces. Pero por tonterías. Por ir demasiado saco y tal. Pero es demasiado fácil jugar contra esta gente. En mi opinión. Es bastante sencillo. No pido que el Advanced Warfare no me hubiese gustado tampoco que fuese así. Ya que para sacarse partidas sería todo demasiado sencillo. Y tampoco está bien que en un juego las cosas sean tan sencillas. Pero sí es verdad que tampoco lo veo bien que sea tan difícil sacarse partidas. Porque como ha sido en este juego. No ha sido eso ni medio normal. De verdad. Para los youtubers ha sido un poco una agonía. Bueno, bueno ese tío. Que no será el mejor del mundo. Y nadie lo sabe, ¿no? Vale. Yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. Mira. Aunque sean malos y tal. Ahí están, ¿no? Que son personas y te pueden matar en cualquier momento. A no ser que sean bots como los de ayer que eran. Eso sí que era lo más bueno que he visto en mi vida. ¿Qué cambio he de jugar con la gente que jugué ayer? Vale. Tres personas aquí. Me voy ya, me voy ya, me voy ya, me voy ya. Bueno, 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 bueno. Que me he escapado ahí. Creo que me he escapado. Ok. Me he escapado, me he escapado. Vamos a intentar darle la vuelta. Uy. Que pongo, que pongo ahí eso. Que pongo ahí eso. Yo no me apetecía. Vamos. Ok. Uno más por ahí. Y tiene que haber otro por aquí. Tiene que haber otro por ahí. Vamos. Vamos. Llegas, llegas antes. Tienes que llegar antes que el otro. Ahí está el compañero. Racha de 15 armas que llevo. Sabes que me podría haber sacado aquí perfectamente un feroz. Uh, me ha reventado ese pavo. Me ha reventado ese pavo. Bueno, pues nada. Quedan pocas bajas. Así que vamos a hacer lo que os he dicho antes. Vamos a tirar el Warbird a ver qué sale. Bueno, vamos a probarlo. También a compararlo un poquito con la Mothership. Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Bueno, bueno, bueno. Esta no será la mejor racha del videogame, ¿no? Del videojuego online. A ver, a ver. ¿Dónde está más gente? Más gente. Ese tío por ahí. Vale, no va a morir. Ok. Me salgo, me salgo, me salgo. Me da tiempo a salirme. Me da tiempo a salirme. No, no, no. Ese tío se sabía. Ese tío sabía perfectamente dónde estaba. Y me ha pillado. Me ha cazado perfectamente. Pero bueno. Quiero subir esta partida. Simplemente porque es la primera que juego en PlayStation 4. ¿Cómo voy? 38, 8. Creo que voy. Así que a ver si puedo llegar a las 40 bajas mínimo. Si me gustaría llegar a eso. Ok. Ok. Doble baja perfecta aquí. Buah, 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 buah. Tengo tensión. No solo porque son malos. Porque también cuando son malos están como más relajados y tal. Si juntas eso con que tengo nuevo mando. Que ahora os enseñaré. A ver si no se me olvida y no hago ningún fail. O lo tengo que enseñar ahora. El nuevo mando. Vais a flipar. Os quiero dar una especie de preview. De una cosita que tengo por aquí. Creo que veis un poquito. Pero no del todo. ¿Dónde están? Quedan pocas bajas. Están por esta zona. Mírale. Mírale a este. Estaba ahí el pillín. El pillín, el pillín. Otro por aquí. Buah, de verdad. Qué hinchada, qué hinchada. Yo creo que me voy de aquí ya. Sí, porque están me viniendo aquí a saco. Y digo, va, me voy de ahí y ya está. Vamos, otro más por aquí. Tiene que caer más gente. Cae más gente. Cae ese tío. No cae, no cae, no cae. Compañero. Ok, yo me voy de ahí. Yo me voy de ahí. Tranquilidad. A ver, me voy a meter por esta zona. Ok. Vamos a ir a saco, vamos a ir a saco. No me importa. No me importa aburrir. No me importa aburrir. Vamos a saco. Vamos a cogerle este arma. No, no, no. Que tiene también un aval. Bueno, 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 bueno. Ese tío me ha matado. No pasa nada. Venga, quiero llegar. Ah, no voy a llegar a las 50 bajas, creo, eh. Quería hacer 40. Pero ¿cómo voy? 45, 9. Creo que he llegado a 50. Un poquito, me he descuidado un poquito bastante. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Bueno, 45, 10. Así que tampoco mucho más que comentaros. Espero que os haya gustado mi primera partida. Y nada más, Warfare en PlayStation 4. No sé si me voy a quedar en PlayStation 4 todo lo que me queda. No creo tampoco. Porque, bueno, tampoco tendría mucho sentido. Tengo todas las armas en Xbox One. Pero sí quiero comentaros esto. ¿Estáis preparados? ¿Listos? Ya está. No quiero enseñar nada más. Tendréis un vídeo aparte hablando de este mando que tengo nuevo. Que la verdad está muy chulo. Pero me tengo que acostumbrar aún a él. Y nada, tampoco mucho más que comentaros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis partidas con suscriptores. Que lo tengo pensado para PlayStation 4. Decídmelo por los comentarios. Tampoco mucho más. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no sale, no sale la Hulk Puncher en ninguna cuenta de ningún sitio. No puede ser verdad. No puede ser verdad. Pues ya está. Yo creo que con ese arma va a ser con la que juguemos. No puede ser verdad. 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 ¡Gracias!